Entonces, seguimos con nuestra clase. ¿Cuáles son los motivos que ustedes pueden dibujar? El paisaje natural, paisaje artificial, figura humana, naturaleza muerta, que son los elementos que ustedes pongan en un espacio, o rostros. Por ejemplo, no pueden elegir solamente uno para los tres. Los tres dibujos tienen que ser diferentes, con diferentes motivos. Les voy a dejar aquí unos links de apoyo para que los puedan revisar relacionados a cómo se hace un croquis, cómo se dibuja, algunas técnicas por ahí que aparecen, así que los invito a que puedan revisar. Y les dejo la rúbrica de evaluación que ustedes ya saben cómo se maneja, de 7 ítems con 42 puntos. Importante el envío del avance obligatorio para la próxima semana. El boceto responde correctamente al tema y a la técnica seleccionada. Los dibujos responden al formato de la hoja de croquera. Las obras pendientes, que van a ser las dos, porque me van a enviar una la próxima semana y después al final las otras dos, responden correctamente al procedimiento técnico gráfico según selección. Es diferente trabajar con un lápiz grafito que con un lápiz pasta. La idea es que esos dos procedimientos estén bien elaborados. Las obras pendientes responden con claridad al dibujo estilo croquis, que tenga las características de un croquis, o sea que sea un trazo rápido, simple y gráfico. Incorpora de manera correcta el asturado en al menos uno de los dibujos realizados y responde a la limpieza y sobre todo al envío de las fotos. Que la foto sea clara, que se entienda bien el dibujo, que no tenga sombras entre medio, que esté bien sacada. Y revisemos las fechas, ya la próxima semana, martes primero de septiembre. El envío es obligatorio a través del correo electrónico. ¿Y qué es lo que deben enviar? Una fotografía con un dibujo del estilo croquis finalizado. Uno de los dibujos ya terminados según lo material que ustedes quieran, como cualquiera de los tres. Y las fechas siguientes, martes 8 y 22 de septiembre, el envío es opcional. Y ya el martes 29 de septiembre, el envío final a través de foros. Y les dejo mis datos que ustedes ya manejan y ya conocen. Espero que comiencen ya a dibujar, a buscar espacios donde puedan mirar y observar y poder ir trabajando el croquis. Vayan trabajando con los diferentes materiales para ver cuál funciona, con qué tipo de dibujo. Vayan mirando y vayan practicando. Así que cualquier duda o consulta, me escriben, me hablan. O si hay alguna dificultad de material, también me escriben. Que estén muy bien, les dejo un abrazo.